A la verga nos ganamos algo, que nos ganamos pa' eh, nos ganamos un saltén señores, pa'l desayuno mano, pa' cuando nos hagamos un pancito con huevo ahí Manito pilla el premio que me gané mano, pilla el premio que me gané ve, visualízalo más de cerca compadre, visualízalo mano, visualízalo, eso mano, visualízalo Coño mano yo no quiero pelear contigo mano, no, no, no mano te lo regalo mano, toma te lo regalo ve, toma te lo regalo mano, coño, te lo regalo mano, te lo regalo, toma, toma mano te lo regalo Envidioso mano, envidioso, te estoy enseñando el regalo y te me viene a molestar, envidioso mano, envidioso, toma te lo regalo mano, métetelo por el culo sapo